...detalles sobre la respuesta interinstitucional que ha hecho nuestro sector defensa ante el asesinato ayer de tres investigadores del CTI. Como ustedes bien lo saben, el CTI es nuestra compañía judicial en las operaciones. Por lo tanto, tenemos por sus miembros y por la institución, la guayacana, por presuntamente la banda de alias Guacho. Llevamos hasta el momento 18 allanamientos y 14 capturados. 14 capturados que al mismo tiempo tenían en su poder fusiles, pistolas, revólveres, dos granadas, explosivos, equipos celulares, un radio de comunicaciones de alta tecnología, un computador y droga. Estas personas, presuntamente pertenecientes a este grupo de guacho, serían también los responsables de estos asesinatos de los investigadores del CTI. Y está por establecerse ese vínculo judicialmente. Con esto, la Fuerza Pública quiere enviar el mensaje de su capacidad de reacción cuando haya estos hechos graves, dolorosos, cualquiera que sea la entidad del Estado o en los servidores públicos de cualquier carácter. Nuestra Fuerza Pública estará allí tratando de dar la protección necesaria. Esta operación, además de ser una respuesta interinstitucional, nos está dando inmensa cantidad de información, de inteligencia, sobre las bandas que operan en esta región del país. Y creemos que con su éxito podemos pensar en daños mayores a esta organización criminal. En segundo lugar, quisiera rechazar los titulares de prensa que se han generado por declaraciones, posiblemente del señor Procurador General de la Nación, rechazar esos titulares con la mayor vehemencia. Antier tuvimos una reunión del Comité de Seguimiento a las Garantías de Seguridad, donde estábamos sentados el señor Presidente de la República, varios de sus ministros, los órganos de control, incluida la Procuraduría, organizaciones de la sociedad civil y los señores generales, comandantes de las fuerzas militares y de la policía. Allí, de la sociedad civil y de las distintas instituciones, empezando por la Fiscalía General de la Nación, sólo se recibieron agradecimientos y reconocimientos para la fuerza pública. Y esa reunión en la que yo estuve personalmente fue grata para las fuerzas. De ahí no puede derivar ningún medio, ni se puede derivar ninguna declaración que lleve a presumir que las fuerzas militares asesinan colombianos. Hay una discusión sobre lo que las fuerzas consideran son tres bajas en desarrollo de operaciones militares y que algunos consideran que son hechos distintos a bajas en desarrollo de operaciones militares. Pero el prestigio, la transparencia de nuestra fuerza pública en su relación con las comunidades, con las minorías, con los grupos étnicos, con los territorios, es una transparencia a prueba de cualquier ejercicio o examen. De manera que yo hago un llamado. Si es a la Procuraduría General de la Nación, pues que sea. Y si es mala interpretación de los medios, pues que sea. Pero las Fuerzas Armadas de Colombia han dejado atrás todo comportamiento que signifique traicionar su buena relación con el pueblo colombiano. En tercer lugar, quiero darles noticia sobre el empalme. Acabamos de terminar la sexta sesión. Ya tuvimos empalme de fuerzas militares, de policía y de ministerio en sus distintos capítulos. Es un empalme muy completo, donde toda la información disponible ha estado a disposición. De la comisión, comisión encabezada por tres ex viceministros de defensa, el doctor Jorge Mario Isma, el doctor Bernardo Ortiz y el doctor Rafael Guarín. Ha habido otros asesores también. Terminamos ese ejercicio hace un momento, donde se le reiteró a la comisión la manera como en estos ocho años la Fuerza Pública ha adquirido progreso, ha adquirido modernidad y, por supuesto, transparencia. Se le informó cómo creció la Fuerza Policial en cerca de 25 mil efectivos en este periodo, cómo hemos adquirido un estatus de socio global de la OTAN, en una lista muy distinguida, diría yo, en el mundo, donde somos compañeros de países como Australia, como Nueva Zelandia o como Japón. E igualmente la pertenencia de Colombia a otra lista, igualmente distinguida de 19 países, que figuran con bajo riesgo de corrupción en el sector defensa. No hay ningún país en desarrollo y, por supuesto, ningún país de América Latina distinto a Colombia. Esas dos cosas, OTAN y el Índice de Transparencia Internacional Londres, son logros que enorgullecen enormemente a la Fuerza Pública. Se le informó también a la Comisión de Empalme sobre el comportamiento del presupuesto en estos ocho años, que creció 10 billones de pesos entre el año 2010 y el 2018, y se les informó sobre el marco fiscal de mediano plazo, que prevé igualmente crecimientos en términos reales del presupuesto del sector defensa. Hablamos de la institucionalidad, del bienestar, hablamos de los avances significativos en contra del crimen organizado, se les informó el proceso que está en curso con el Clan del Golfo una vez sancionada la ley de sometimiento colectivo, se les informó sobre lo que ha sido el desmantelamiento de organizaciones como los puntilleros, golpes a los residuales, golpes a los pelusos, y la disminución muy, muy notoria de membresía del Clan del Golfo, que como digo, está en proceso de sometimiento a la justicia. Igualmente, sobre los programas de erradicación por parte de la Fuerza Pública, les reporté hoy que hemos alcanzado la cifra de 26 mil 500 hectáreas de erradicación por la Fuerza Pública, lo cual hace sumamente probable que para el 7 de agosto estemos por encima de la meta de 30 mil hectáreas y que se pueda cumplir con bastante probabilidad la meta de 70 mil hectáreas como mínimo para este año 2018. Esto sin contar, por supuesto, las hectáreas erradicadas por sustitución que están por ser publicadas en cuanto a su certificación por Naciones Unidas. Igualmente, hablamos del Plan a cinco años de cooperación con los Estados Unidos para erradicación de cultivos ilícitos. Se les contó a los comisionados del Empalme que los avances en tecnología para la policía en materia de erradicación, es decir, los drones y los tractores orugados, han quedado ya financiados para las próximas vigencias futuras. Cerca de 100 drones y seis tractores orugados adicionales estarán al servicio de esta política de erradicación por la Fuerza Pública. Igualmente, pasamos revista a la cooperación internacional que da nuestra Fuerza Pública. 42 mil servidores públicos de 73 países han sido capacitados por nuestra Fuerza Pública y ese es un programa que, por supuesto, defiende enormemente el interés nacional, la seguridad regional y que recomendamos se mantenga. Hablamos de la JEP, hablamos de dónde está la Fuerza Pública en esa materia. Alrededor de 2.300 miembros de la Fuerza Pública están en nuestros listados. Hay una expresión de la Corte Penal Internacional de apoyo a las labores de la JEP. Ya presentó la Fiscalía los primeros informes masivos, ya un primer general de la República estuvo en audiencia. Es decir, cada día se consolida más el carácter de seguro que tiene la JEP para nuestra Fuerza Pública, es decir, de seguridad jurídica, que allí puedan tramitarse todas las violaciones a la ley dentro de la visión del derecho internacional humanitario y dentro del conflicto. Igualmente hablamos de las directivas que se expidieron para darle certeza a nuestra Fuerza Pública en su lucha contra los grupos armados organizados. Las directivas 15 y 16 que caracterizan a los gaos, esos mismos gaos con excepción del ELN, que pueden someterse colectivamente hoy a la justicia y que pueden usar el Estado toda su fuerza contra ellos sin excluir ningún mecanismo de los que están contemplados por el derecho internacional humanitario. Eso ha permitido que hagamos operaciones aéreas contra grupos de crimen organizado, los que están caracterizados, uno de los cinco, y ha permitido éxitos como lo han visto ustedes en varias regiones del país en tiempos recientes. Analizamos igualmente el Código de Policía, los resultados son muy positivos, miramos el comportamiento de las empresas del sector, Colombia está produciendo sus propios barcos, sus propios aviones de entrenamiento, su propia munición, su propio armamento de largo alcance, y esa pues es una garantía de potencia en nuestra Fuerza Pública, que es muy importante. Y por último, analizamos el comportamiento de los indicadores, revisamos y revisitamos la estadística del 2017, donde se registró el menor número de homicidios en 32 años y la menor tasa de homicidios por 100 mil habitantes en 42 años. Y más de 500 municipios que a la fecha no han tenido homicidios durante el 2018. Igualmente de manera muy especial vimos cuál es la opinión pública frente a las Fuerzas Armadas de Colombia y se vieron cuatro cosas. Una, la pregunta que se hace desde hace más de 17, 18 años, sobre cuáles son los principales problemas que tiene Colombia. Y la gente ha respondido en los años 2002 a 2006 y 2006 a 2010, con tendencia a la baja en el 2010, que la seguridad era el primer problema. Siguió siendo un problema muy importante en la primera administración del presidente Santos y hoy es el cuarto, con el menor porcentaje en este siglo XXI de consideración por parte de la ciudadanía. Esta es la encuesta de Gallup. El 16 por ciento considera que ese es el principal problema, mientras que el 84 por ciento piensa que hay otros problemas más importantes que este, cuya mejora parece evidente a la gente. En segundo lugar, la favorabilidad de la Fuerza Pública. Este gobierno deja a las fuerzas militares con una favorabilidad superior al 75 por ciento, según Gallup, y la policía con una favorabilidad que ya se acerca al 60 por ciento. Y por primera vez, desde que se hace la encuesta, en tres años, cuando se le pregunta a la gente, ¿cree usted que el acuerdo entre el gobierno y las FARC logrará alcanzar un clima de seguridad y tranquilidad? Por primera vez en junio tuvo una mayoría de opiniones positivas. El 52 por ciento de los encuestados dice que sí logrará mejorar el clima de seguridad y tranquilidad. Con esto, entonces, cumplimos plenamente con la obligación legal y política, por supuesto, de hacer un empalme serio, profesional, con toda la información. Faltan algunos asuntos reservados que serán empalmados por mí con el nuevo ministro de Defensa, cuando se sepa quién es. Eso puede ser la semana entrante. Pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las fuerzas, pues entregamos a la nueva administración una Colombia que es potencia regional, sin ninguna duda. Y por eso creemos que este gobierno cumple en esa materia y que en esa materia estamos en paz. Hasta ahí. Y tomamos, si quiere, Luz Adrián, algunas preguntas. Javier I, que fue el que primero estaba tentado. O por la edad también. Gracias, ministro. Ministro, bueno, el pueblo primero quiere saber cuál es la verdad situación en Cuba. Ahora vuelvo a preguntar lo único que le dice a la base de Cuba, fue ese miro pregunta. Son más de 10 mil hombres contra el desguacho. ¿Por qué no se han sido capturados? ¿Se han cogido al primo, se han cogido al puñado? ¿Por qué es tan difícil capturar al partido? No creo que haya otra fuerza, yo diría en el mundo, que sea capaz de reaccionar ante un asesinato como el de ayer, a la velocidad y con los resultados que tenemos hoy. Eso prueba que la presencia de la fuerza pública en Tumaco, en esa zona de Nariño, es una presencia operativa y que produce resultados. Y los resultados no son sólo estos de hoy. Ustedes son testigos de las incautaciones de cocaína, de la destrucción de laboratorios, de las capturas y bajas en ese frente de los residuales, en números muy abundantes. Operaciones con 18 bajas, operaciones con 13 bajas, operaciones con 6 bajas, operaciones con 5 capturas, material de guerra de todas las calidades. Entonces, lo que yo respondo a esa pregunta es, vamos por el camino correcto en Tumaco. Y tengan la seguridad de que Huacho es un accidente criminal, no es una estructura que está allá para quedarse. Ministro, usted ahorita decía que rechazaba el promiscimiento de la Procuraduría. Perdón, dije que rechazaba los titulares que recogen las declaraciones del Procuraduría. No sé, no sé si será claro, ese es problema del medio. ¿Hace dos meses la Procuraduría también denunció un tema de casas de pique en Tumaco y salió inmediatamente el gobierno a decir que eso no pasaba? Inmediatamente no, cuatro meses después. Perfecto, ministro, pero salió a decirlo que no. Mi pregunta es, ¿puede estar siendo de pronto mal informada la Procuraduría o por qué cada vez la Procuraduría hace una denuncia inmediatamente en la denuncia del gobierno? No, no estamos desmintiendo absolutamente nada. En materia de casas de pique, este es el día, a esta hora, en que no han aparecido. Después de un minucioso operativo diario de allanamientos, de capturas, de interrogatorios. Y esa información no apareció. Entonces, yo simplemente registro el hecho de que hemos obedecido a la instrucción de la Procuraduría de buscarlas, pero no están hasta el momento. Igual pasó con las mandas criminales de Ciudad Bolívar, recuerdan ustedes. No están, a verlas dónde están, seguiremos haciendo nuestro oficio de buscarlas. Pero las noticias que se dan, después no hay cómo comprobarlas, también deben desmontarse como se montaron cuando se les dio todo el entusiasmo. Igualmente, la Procuraduría, yo no sé si dio esas declaraciones. Los titulares de los medios sí tienen todo mi rechazo. Ministro, dos preguntas. Ministro, gracias. Quiero hacer la siguiente pregunta. Una versión que señalaba que esos presidentes de CTI asesinados estaban haciendo investigaciones contra la estructura de Oriol Sinisterra, traguacho. Ya hay información oficial que permita establecer por qué fue que los mataron, por qué los mataron de esa manera, con esas deliciosas. Estamos en eso. Ellos estaban brazo a brazo con nosotros en esa tarea de hacer que la seguridad en Tumaco mejore. Y eran nuestros compañeros de trabajo. Pero estas capturas nos van a dar toda la información judicial, espero yo, pertinente para poder dar esa claridad. Ministro, yo tengo dos preguntas. Una, alrededor de la solicitud que se le hizo al Ministerio de Defensa para entrega de presentación a la Comisión de la Verdad. Los municipios que estaban analizando esa solicitud, ¿qué va a pasar? ¿Van a entregar la información que les está solicitando la Comisión de la Verdad de las operaciones o cómo va a jugarse con ese lado? Y lo segundo es, la última vez que pudimos conversar con ustedes, yo pregunté por una situación de energía que afecta a 1.600 personas en el departamento del Cauca. Han pasado tres días y aún no podemos tener una respuesta de qué está pasando. La gente dice que no ha llegado el Ejército como se anunció, que no tienen todavía luz. Bueno, yo creo que son dos preguntas de tan distintas dimensiones que vamos respondiéndolas de a una y con tranquilidad, porque no comparar una cosa con la otra, pues no me parece. Entonces, sobre la Comisión de la Verdad. Yo conozco al padre de Ruedes de la universidad, es decir, hace 40 años. Sé lo inteligente que es. Sé lo capaz de proponer cosas que defiendan el interés nacional. Sé lo dedicado que es a la paz. Lo ha demostrado desde los distintos cargos dentro de la Compañía de Jesús y en sus cargos eclesiásticos, pero también en sus responsabilidades como sociedad civil. Él mismo, en los medios en estos días, ha reconocido que la Carta necesita un debate y una conversación que va a tener lugar mañana, en un nivel técnico reposado, sin ideologización del problema. Porque la Carta, como está formulada, es imposible de contestar en su totalidad. Es decir, no se puede contestar totalmente, para que ahora no me pongan ese titular al contrario. ¿Por qué? Por el volumen de la información. Por el volumen del tiempo que está pidiendo. Por la precisión con la que está pidiendo información sobre agentes de inteligencia. Todo eso lo vamos a analizar mañana. General Mejía estará también presente en esa reunión. La inteligencia es un excelente instrumento en democracia. Es un pésimo instrumento en los gobiernos autoritarios. Por eso tiene reglas. La inteligencia no se puede hacer sin reglas. La inteligencia es para proteger el funcionamiento del sistema democrático. Es decir, la rotación, el respeto por la separación de poderes, la soberanía del territorio nacional, el funcionamiento de la economía. Por eso tiene reglas. Y el precio de que esa inteligencia defienda la democracia con reglas y no salvajemente, tiene a su vez la condición de que las personas, las instituciones y las informaciones de inteligencia gocen de reserva. Entonces, si usted le está pidiendo inteligencia a un régimen autoritario con seguridad, dirá que no, porque la inteligencia la usa para quedarse en el poder. Si la inteligencia se le pide a una democracia, hay que contestar con base en las reglas que tiene esa democracia para la inteligencia. Y eso es lo que vamos a discutir con el padre de Rumanana. Bueno, cuáles son las informaciones que podemos contestar porque tenemos la información, que podemos contestar porque la ley nos lo permite, que podemos contestar en los volúmenes en que es posible desde el punto de vista logístico. De manera que eso tengan la seguridad, el país puede tener la certeza de que estamos abiertos a que la Comisión de la Verdad cumpla sus funciones dentro de la ley, no más allá de la ley. El general Mejía y yo nos reunimos con la Comisión de la Verdad desde su primer momento de existencia y creamos ahí una subcomisión técnica para el diálogo entre la Comisión y el Ministerio y las fuerzas. Esa subcomisión va a tener dentro de sus funciones la de poder aterrizar a la legalidad, al ámbito de la ley y de la Constitución, todas esas peticiones que el padre de Rumanos hace a nombre de la Comisión y que atenderemos en ese contexto con el mayor gusto y la mayor apertura, el contexto de la ley y de la Constitución. Sobre el Cauca, apenas tenga yo información, con mucho gusto la comparto con usted, no la tengo en este momento. ¿Algo más? Me gustaría hacerle dos preguntas sobre un tema, primero sobre un líder, o mejor defensor de derechos humanos, hace un año en el aeropuerto de Guaymaray, le preguntamos a usted sobre la seguridad del veedor de la policía, Armando Vergara. Usted para ese entonces nos mencionó que se le iba a brindar la seguridad oportuna, pero ya pasó un año y no ha pasado absolutamente nada con él, siguen las amenazas, lo siguen llamando supuestamente de DMN y pues tampoco la UNP le ha dado respuesta, entonces saber qué ha ocurrido con él. Y el otro tema, los detalles que se conocen desde el Ministerio de Defensa sobre el amasaje que vivió en Policarpa, en el municipio de Nariz. Bueno, lo del señor Vergara no tengo la información, con mucho gusto la puedo conseguir y la compartiré con usted. Sobre Policarpa, mi general, ¿qué tenemos? Tres muertos, sí estamos ahí. Bueno, son tres personas que fueron asesinadas. En este momento se está en la verificación de la identidad de ellas y qué hacían y cuál es la actividad que desarrollaban para así mismo poder desarrollar todo el trabajo investigativo. Estamos en eso precisamente con la Fiscalía General de la Nación en Policarpa, Nariño, y todo lo que tiene que ver, toda esa jurisdicción con los actores que están allí armados, que pueden tener alguna incidencia en ese asesinato. Ministro, esta semana se conoció desde DMN un plan para atacar a Colombia, va a haber algún movimiento de tropas nacionales que se han puesto en la Comunicera y qué posición de película le van a hacer. No, yo no tengo ningún comentario sobre eso. La Cancillería, si tiene comentarios, los hará. Muchas gracias.